Ahora sí, he dedicado a mis youtubers y youtuberes, estamos aquí en... Ahora por fin vamos a matar a Roberto, yo le voy a decir a... Que es un pendejo a la verdad, o sea, quién es el más pendejo? Dorque, a huevo. Bueno, por fin vamos a matar a Roberto, y sin me saltar todo el pedo de reunir la información. Me dice, no, voy a hacer más pinche largo el enfoque en mi video. Y dije, no, ya. Y lo pude investigarlo, me tardé, sí me tardé bastante, como media hora. Y... Pues... Estaba muy dura la temporada, no? Bueno, este, no subimos ni el viernes ni el sábado de videos, porque ya estuve fuera. Pero, este, pude grabar nada más un video. Eh... Como lo dije en el de... Mi hija teme. Ahí es verdad. Estaba con mi abuela, y... Pues... No hubo... No tuve mucho tiempo. Nada más... Pude grabar uno de mi mamita. No tengo que gira... Mayor con cosmo de su leñita. Entonces, me tengo que pinche y esconder... A ver, voy a coger la bandera... de la aldea mamá puto buco ay sube 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 ya mi moto no soy ya el derecho hay puertas no me valen pingas realmente quiero ir a mi es una tradición para que matas tus güeyes por por y aquí donde tenemos que llegar desde luego se viene a la evolución amén nos sentimos aquí para llorar la pérdida de nuestro amado mayavis abandonó pronto este mundo sé que sentís dolor y pesar por sus fallecimientos pero no deberíais porque así como como todos nacemos de vientre materno de igual modo todos abandonaremos un día en muchos de los hijos es tan natural como la salida y la puesta del sol ahora ahora debéis recordar como vivió y dar gracias por el bien que os hizo y sabéis que un día vosotros también estaréis con él en el paraíso no 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 pendejo no 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 el reloj de la vacuna de sus huellas el reloj de la vacuna de sus huellas el reloj de la vacuna de sus huellas es lo que me caga, que tengo que tener mucho miedo a guardar espaldas es una mujer, ¿verdad? el reloj de la vacuna de sus huellas el reloj de la vacuna de sus huellas ya, carajo ahora te responden que me mató a estos pendejos, la verdad Los que posan vasijas se dejarán al estudiante o si hace que se les caiga la vida. ¿Qué esperabas ver a otra persona? ¿Qué brujería es esta? No es brujería. Sabíamos que vendían. Teníamos que dar tiempo a Roberto para huir. ¿Entonces se ha huido? No podemos negar tu ex. Has arruinado nuestros planes. Primero el tesoro, después los hombres. El control de que la santa ha perdido. Pero Roberto tiene otro plan. Recobraremos lo que nos robaste y nos aprovecharemos de vuestra victoria. Alguien, conserva vuestro tesoro y ya os hemos derrotado antes. Ese plan de Roberto fracasará. Ah, pero ahora no solo se enfrenta a los dos planes. Explícate. Roberto cabalga a Jesús para defender su casa. La vaca y los ciclosan dos oídos contra los adecinos. Eso no ocurrirá. No tiene motivos. No tenía motivos. Sí, pero tú se los has dado. No hay de motivos. Los cadáveres se han dejado detrás miembros de ambos manos. Al convertir a los adversos en el enemigo común, vas a ser el causante de la aniquilación de tu orden. Bien hecho. Nueve. Ocho. ¿Qué quieres decir? Tú no eres mi objetivo. No te quitaré la vida. Puedes irte. Yo lo siento. Pero no me sigas. No hace falta. Ya es demasiado tarde. Ya tengo. No mames. Es que mucho difícil fue esa mamada. Corre, 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 corre. No hubiera te causo fácil. No. Me costó un cutie y le voy a poner el letrero de media joya de la hora después, pero no me llevo tiempo para pausar. No sé por qué si los no. Esto sí es épico. No tengo que llevar uno a otro. No tengo que llevar uno a otro. Están en un lindo, no mames. Si me traigo un paquete. Ay, ya porro. Si, me voy a escapar de estos malditos. ¿Vas a perder? No. No me digo que hay que llevar uno a otro. No hay que llevar un paquete en la casa. No lo siento. No tengo que llevar una cadena. No hay que llevar uno a otro. a los que hablaremos decimos concentrarnos el problema. Hemos fijado que es un riesgo. Llevar a su nuevo sistema de vida para unir los cómics a un enemigo contra nosotros. Según la arquitectura. Estos son los días que dicen estos dos son que son la actitud de la actitud y la actitud de la actitud de la actitud. Estos son los que nos han convertido en la actitud de la actitud a los dos años y es lo importante para nosotros. El plan de Roberto es muy sencillo, pero tiene su lógica. Y tú, mirar las cosas que cambiamos tienes que volver a la ciudad. No podemos actuar en el proceso de la vida. Me encontró bien en la realidad. Veía que cada día dejadme contente con otras palabras. Dándole sobre los otros más comunes. Nos apuntamos cosas que importan. Porque no podemos saber nada solo en los dos. No podemos actuar. Pues el hecho que no es que ha sido de los otros días que hay que hablar. No podemos actuar. 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 A sus órganos de vacío, suele participar en la acción. A cada momento de vacío, no se lo hacía. Ten cuidado. Solte el problema. Solte el problema. ¿Cómo hay informado? Robert no asistió al general. Cargada a estar su... Cargada a estar su... A sucio, a Robert. Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo capítulo. Espero que les haya gustado. Dejadme, de suscribirte, de comentario, de compartan. Adiós. Reyes sugeridas también me quedan abajo en la descripción. Acá abajo. Escribanse acá abajo. No sé si no sé si no sé si no. Adiós. Adiós.